por cierto el pollo va a mover esto usted y que eso es no me diga que son para las vitrinas que vamos a ocupar allá abajo donde va a estar teníamos cuando teníamos de haberla traído del pollo de haberla comprado como como tres meses para ver cómo es la vitrina vaya esto si huela mire o sea aquí vamos a tener las cosas que escondíamos dios la laura todas las cositas y cositas bonitas hola ya voy todas las cositas bonitas que encontramos que escondíamos y luego le íbamos a enterrar van a estar aquí como para muestra yo tengo todo eso guardado en la casa porque la llamamos aquí camarada entonces la llevé yo y dije cuando esté todo listo las vamos a poner así bonitas que bonitas va a ver va el amigo el amigo mandó para una vitrina y nosotros compramos otra porque pueda que no escapan las cosas ya sabe la episodio sabe la chofe le tuvo que haber dicho y porque ayer dijo que le había dicho algo a ella y estas cositas son la que acosota no le creo y los pescaditos se hacen pescados te gusta que el guacalón grande de aluminio pero todo y porque no hacemos una prueba no porque tarda dos días dice más y agua tibia agua normal les dijeron y si se pone agua tibia porque no buscan un tute como se llama esta cosa en youtube es un tutorial como como para hacerlo crecer más rápido y mejor ya lo ha hecho es que estas son chibolitas y se crecen solamente que esta la dan para que no se quiebren y estas van a ir pintadas o sea las dan blancas para luego cerrar o sea que se coge van a quedar de este color ah pero que no sale mejor comprar añilina es que añilina que es eso añilina es tinte tinta tinte añil añilina llamaba en la farmacia lo vende verdad ajá los sobrecitos ajá y no será mejor comprar añilina no será mejor comprar añilina yo creo que sí porque esto la señora le dijo que con esto se hacía también eso lo va a agarrarlo así 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 destine pues si yo sé y entonces esas como son blancas van a agarrar el color esto por eso no se deja ahí estas preguntan si en esas copas van a ir fotos o que porque estaban hablando ayer que uno iba a ir fotos mía pero ya no va pero ahorita no pues la vamos a empezar y ya pues si entonces añilina nunca ha visto añilina no usted ya sabe que añilina con sobres y también frascos creo que también tienes una cosa que es para la ropa también no si sirve también para pintar ropa si ya lo he visto yo ocupo de ese cuando es el macho jajaja jajaja entonces cree que no es de la mejor añilina no se hay vea cambia el look de la no andamos a comprar a nano allá a la farmacia creo que la farmacia ven en la librería del mega ahí se vaya entonces aquí está el verino en cara sucia tal vez no creo que sí en cara sucia si creo que también aquí en el mega también si añilina tienen que vender aquí en la librería o en la farmacia en el cual ya no te voy a preguntar si no vale todo en la librería creo yo porque la farmacia si no le llamamos a la hueva yo creo que allá en la cara sucia ahorita sí ah o sea que no había otra día va no ha hecho el trabajo pero ella me dijo que mañana es que iba a trabajar no le va a haber escrito ayer quizás y usted lo vio ahora miki no miki la voy a ver pues si pollo ah pues si pollo pues si pollo entonces como se llama su amigo don pollo mi amigo se llama jorge castillo pues si entonces lo pongo jorge castillo y la esposa se llama loli loli pero no basque va no 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 ah ok ok yo pensé que ella era pero no va entonces se llama jorge castillo va si y la esposa se llama jorge perdón este loli loli va entonces muchas gracias y aquí está tres meses después de que la compramos la compramos porque se podía acabar va y estas están cablitos perfectos para lo que necesitamos yo le dije al amigo que ya estaba comprada y pero que el video no lo habíamos hecho no hombre no hay problema me dijo yo sé que están arreglando porque vio el video si 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 lo estamos haciendo ajajaja ah si mira ya están bien lastimosamente no terminaron estos albañiles rehuebonazos que tenemos albañiles estos estos albañiles rehuebonazos no terminaron la construcción para el para el para la pero para el millón primero ya va a estar listo ah es que desde que este bichito se metió se arruinó todo mi camarada ahí se arruinó todo pero era que se arruinó pues si entonces y vamos a enseñar como va a quedar bonito allá abajo porque abajo no tomamos videos del día del plafooma se acuerdan que dijimos que estaba de noche va pero mejor que sea sorpresa no sorpresa camarada o no mejor ya hay un solo acá con todo de aquí afuera no mas están trabajando esta si después va si debe entonces si los pongo va y la angelina va después la ponemos pero es que tiene que ir creciendo y un solo con el color imagino sólo quedan pintadas por afuera pero es que esto, vaya esto, pre espérame una chinta Yo para mí que hay un solo, porque esto se llena de agua, es como que ponga una esponja va, que la llena y se llena de agua, se le, se le, se le, se le imprime prácticamente. Y se hace pescado. Sí, se hace en pescado. Con alas. Sí, y vuela también. Hasta motor tiene. No como rompa tortuguita. Vaya Miki, si esto lo rompe y se le cae todo esto, vamos a decir, Armando, 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 Armando. Un poquito. Así que hay que tener, acabar por cada chibolita. Todo lo que resta del año. Porque solo así, mire hoy qué bonito están trabajando. Por cierto, Pei, ¿ya hizo la recolección? ¿Recolección ya hizo? ¿De qué? De una vez, de una vez. Ajá, acabar mejor así. Ajá, este hice, fíjate. Picha, no tenés que estar preguntando a Miki, si ahí está la muestra. Armando. Ajá, qué rico. Mire, esto es para los de la dieta de los gordos 4K. Mire yo, mire sugar. Mire yo, mire sugar. Sin azúcar. Este no es invento de chaleza, va que está rico con zanahor también, va. Rico queda. ¿Y cómo lo da? ¿Ah? ¿Cómo lo da así? Así como este, a 4 dólares. Mejor me compro esto con marichón. Apio, piña, pepino. Apio, piña, pepino. Ajá, zanahoria. Y a zanahoré también. ¡Uh! ¡Lo logré! Lo va a tener. Ajá, ajá. Ahorita le caía todo. Y fuera pateando eso y lo fuera quebrado todo. Armando, 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 armando. Quiebra, ve. Oye, hagas empujadas. Laura. Ah, ya que te cae todo. Entonces le voy a traer el bocado. Ajá, vaya, vaya. Espera, espera, espera. Oye, si le cae ya, ¿sabes? Tuquia. Si hay mal aire caiga. Tuquia. Pero vos a la has echado. Vuela ya. Mira. Espérame, me la voy a poner aquí. Es que esto me llama la atención, fíjese. Ok, este es duro, duro, va. Sí. Y después con el agua empieza a inflarse. ¿Hay flas? Ah, y otra pregunta. Aquí lo voy a poner para que no se cae. Hay manera de que decir, si esto no se para, se sigue inflando, o hay momentos que hay que sacarlo del agua y decir, aquí lo quiero, yo. No, es que tienen un tope. Tienen un límite. Depende, vaya. Porque estas son las pequeñas, las que quedan como estas. Ajá. Y están las que son más grandes para inflarse más. Que quedan como chirolones de chibola. Crecen más grandes. Ajá, es que depende. Pero, espérame esa cosita usted. Ah, o sea que hay que ocupar. No, estas son claritas para ocupar un poquito rosado. Sí, es como un poquito rosado. ¿O será que este rosado le da el resplandor rosadito? Mira, mira, ahí hay un liceo. Sí, este. Y es como agua encajuelada. ¿Cómo ahí tiene nombre eso, Miguel? No sabes. Y no es lo que despide esto, porque eso es con agua. ¿Saben qué lo he visto yo esto? Se absorbe el agua. ¿Saben qué? Lo vi una vez yo y me llamó la atención en un olor que había comprado yo. Que venía, venía en una copita como esa, con un tapadero. Solo medio se le abre y empieza. O sea, esto lo llenan de olor prácticamente. Eso, lo meten en agua con olor. Lo meten y empieza a agarrar el olor. Esto vende igual que las rosas aquellas que venden en tapón. ¿Se acuerdan? Que en la gran vida. Ajá, pero sí, ajá. Pero aquellos naturales, esto artificial. Pero, 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 ¿sí me entendió, va? Sí. Sin olor, le meten eso y eso absorbe el olor. Entonces ya cuando uno abre la cosita donde viene, lo destapa y empieza ya el olor a salir poco a poco. Y entonces yo miraba las chubolitas estas así como esas y decía, de que las arandecías. Porque mira como. Y usted la tocaba, ¿sí? Sí, ya toqué una y me quedó ingeriendo la mano a olor. Pero bueno, la idea es de que vamos a, a Pepichu la tenía ahí, no sé. ¿Pero qué? A ver qué es eso. ¿Ya, Armando? ¿Una, por favor? Ahí la tiene. ¿Ya está creciendo, Miguel? ¡Ey, soy yo, que le crezca! ¡Qué luchita va a hacer! ¡Ey, hagamos una cosa! ¿Qué tal ir haciendo el experimento que vamos a hacer así en agua? Agarramos la de enano, también la metemos. ¡Ay, de verdad! Noche y el guacalón grandote. ¿Cómo que es para, para, que es como para cocinar? Ajá, ese, uno grandote. ¡Ah, ¿sabe cuál mejor? El, 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 la olla para fresco. Una olla chola, calta. ¡Ah, la violona esa! Esa, ajá, cabal. Nano, fíjate que. ¿Qué es el saldo, hija? Las chibolitas son así, mire. Miniatura, miniatura. Ajá. Al ponerlas en agua, se crecen y se hacen así, mire. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros eso, va? De poner las bolitas esas. Esperimento. Y queremos hacer el experimento. Y si nos presta la suya, la metemos ahí, a ver cómo sale mañana. Bueno, ahí depende la jefa. Nayeli, ¿qué dice usted? ¿Cómo dijo que se llamaba la maestra? No, el Carmen era la otra tienda. Ah, Eli, Eli. Eli. Solo sé que una es Eli y otra es Eli. Pero ahí, ¿cuál era Elizabeth y cuál era Eli? No, Eli. Eli, no sé qué, no sé. Fíjate que vi de un baboso que llenó una piscina solo de las cositas. Solo, ajá. Ah, y después se tiraba ahí a nada. Ajá. Nunca había visto las cosas yo. Ey, nano. Y también tienen que irse cosiendo esas cositas. Esas cositas, hoy ya vienen las chonguitas. Ah, este no loco. Esto. Oye, se tienen que ir haciendo una por una esas cositas. No, este es el más carayésita. Es el loco. Miren, miren. Ah, solo es ala la cosita, entonces. Solo es ala, ve. Ah. Solo va de un lado, y después va de un lado. Ah, ese es el que le dijo. No había entendido ayer que decía. Ella se llama así. Porque le quiero llamar para preguntarle algo acerca de eso. Pregúntale si es agua tibia, o agua fría, agua con hielo, y si no, buscamos en YouTube, dígale. Oye, porque el tuyo está verde y el otro es cortante. Porque nosotros llevan zanahoria también, le hemos echado nuevos experimentos. ¿Cómo que lleva este? Ah, poco. Ponemos fuego debajo a la derecha de los tortillas. ¿Cabal? Sí, para por si... Ey, pero esta es otra, va. O aquí no llevo el fresco la glaya que el día ahí arriba. Esta es otra. Casi igual que esta. Ajá. Sí caben esa, va. Hola. Ya está cocinando. ¿Está cocinando? Ey, de veras, miren. Ya, miren. Hasta está haciendo otra textura, va. Toma. Toma. ¿Qué está haciendo usted? Mirá, copitas, frijoles, comprarlos. ¿Y eso sí lo podemos comer? Mirá, nada de grasa. 100% natural, va. Mirá, solo apio lleva, mirá. Ah. Mirá, nada de grasa, mirá. Yo voy a echar un boladito de esto para prueba. Vaya, está bueno. Ahí le dice a Miki, si lo pierde Armando, ya sabe. Mirá. ¿Y ajos que le he echado? Chile verde voy a mandar a traer para echarlo. Ah, que está bueno, Lulo. Ah, si tienes idea. Tienes idea, fíjese. Ajá. Y voy a... Con la so... Pero arroz no puede... Pero arroz no puede... Pero arroz es malo. Sí, definitivamente ya. Pero si no le he hecho nada de grasa, solo... No, no, tampoco, tampoco. Solo, solo, solo. Sí, sí, suficiente, hija, suficiente. No es... No es en el momento. No es antes. Ah, va. Ya ando nadando. Pero ya que es que... Va, pero lo voy a poner ahora, entonces mañana le puedo poner el color. Pregúntale si ya, ¿con yelina es mejor o con eso que le dije? Bueno, avisa. No, hija, en esa échale, aunque sea que quede nomás la verdura así, durita. Aquí tengo la sopa. Mire, aunque sea la verdura que quede arriba, pero mejor que con el vapor se cocina. O sea, cuando ya los frijoles ya vayan a estar, eche la verdura arriba. Ella que el mismo vapor la cocine. Aunque queden duritas, pero es mejor que quede así y no desecha. Pero ahí en esa de barro, porque eso, en barro, camarada y leña. Agilina. Hola. La sopa, dice, la ley que... Sí, dice, porque cero, grasa, cero, todo, dice. No solo sacochado. Solo sacochado va todo. Sopa de frijoles con carne, camarada. Ay, qué rico. Y ajo. Ah, no importa. Yo no me la hago abajo. Ah, vale. El ajo sirve. Entonces el pollo, este, se llama Jorge Castillo, va. Sí, y la esposa se llama Loli. Y suyo, ya. Y primero ya, del grupo. Bueno, el grupo... Espérame la... ¿Se la puedo ver, dos, pey? ¿Me da permiso vérsela? Miren acá, el primero de nosotros, pey. No, a ver ahí. Vuela, qué gracia. ¿Y es qué, peyata? Préstame la original, por favor. Porque aquí había un error. ¿Por qué fábrica, jefe? Vaya. Este es el primero de nosotros, pero ahora lo ha hecho la... Vaya, fíjense, fíjense, fíjense. Miren, fíjense. Bichas, que están trabajando en esto. Si no, vamos a empezar a llamar a Armando. Esta tela, por ejemplo, la han montado encima de las flores, miren. Es que esto va abajo, ve. Y eso va abajo. ¿Quién fue la que montó la... Armando. Yo no sabía cómo iba. Hija, aquí tenemos la prueba. Nos costó cinco dólares. Sí, porque mire yo. Nos costó cinco dólares esta prueba para que la hicieran así como está acá. Miren, esta es la que hizo Miguel hoy temprano, ve como muestra, ve. ¿Está buena? Esta gente va ahí. Lo primero que le dice uno... ¿Cuál es el error del original? ¿Ah? ¿Cuál es el error del original? No, el error de esta es que... ¿Cómo le ocurre poner las flores y arriba pegarle esto? No, el original es esta, ve. La imitación mía es esta. La imitación de Miguel... Pero miren, es que para eso tiene que hacer esto, miren. Cuando usted tiene aquí las flores, como aquí le cae un espacio, entonces usted... Pero abre ahí, le pone una cosa y le pone esto. No se la chambonada de pegarle encima de las flores, camarada. O sea, ¿qué es eso? Eso se llama chambonada. Y aunque no le cuadre, recuerde, sonríale a la cámara, hija. Vaya. Entonces, este todavía tiene solución, Diana. La arregla, por favor. La arregla, le arranca eso, le hace con los deditos para un ladito. Y luego la pega. Tome. Gracias. Vale, entonces, fracaso, la primera fracaso. Fracasó. Fracasó. ¿Cómo le falta pegar la muñeca? Va bien. Nomás que, Miki, mire, así como este, que ya usted hizo la prueba, creo yo, tienen que dar montado así o tienen que salirse un poquito más a la orilla para que no quede montado a estas dos últimas. No, así. O sea, porque aquí va a ir la muñeca. Es como aquí abajo. Sí, pero... Pero como esa no se ve, mire. Pero para eso mejor la cortamos de once y que quedaría... Pero va a quedar un espacio. No, porque una... Si la cortas de once, queda adentro todo. Así va. Si la cortas de once, todas estas que van salidas, las metes y te queda cabalito. Hagan una de once para probar. De once. Pero corte una nueva, no vayan a cortar una de doce y la vayan a cortar una nueva de once nomás. Yo creo que la de once queda cabalito. Mire, dice la señora de que en esto de aluminio se va... Me dijo que lo más recomendable era... Ah, ok. En plástico. Tiene que ser porque... Peri, 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 peri... Escribete. ¡Viva! ¡Viva! Gracias.